Un pastor paseaba a su rebaño por las afueras del pueblo, en Vélez Rubio, en Almería. Era muy temprano, en aquel 6 de agosto de 1989. De repente, un macarro sobresaltó. Se había encontrado con el cuerpo desnudo de una mujer. Un cadáver en avanzado estado de descomposición. En el cuello, tenía un enorme hematoma. La habían estrangulado. La víctima era María del Carmen Heredia Alameda, una prostituta de 24 años. Fue sólo el inicio de una etapa trágica en Almería. Desde aquel momento y hasta el año 96, fueron varias las prostitutas de la zona de El Zapillo o del barrio de La Pescadería que aparecieron muertas en zonas aisladas de la provincia, provocando el pánico entre la población. Según las investigaciones, todas aquellas mujeres fueron víctimas de un asesino en serie que operó en Almería durante 8 años y que fue conocido como el asesino de los barrancos. Las autoridades portuguesas creyeron que aquel hombre era el mismo criminal que años atrás había matado y abierto en canal a 5 prostitutas en Lisboa. Incluso el FBI elaboró un perfil para tratar de localizarlo. Pero el modus operandi daba a entender que se trataba de diferentes personas. Aunque fueron varios los sospechosos que estuvieron en el punto de mira, nunca se pudo descubrir la identidad del asesino de prostitutas de Almería. En 1996 dejó de actuar. Todo hace pensar que sigue vivo, que continúa en libertad, que disfruta de un completo anonimato. El asesino del que vamos a hablar esta noche es un hombre sin rostro. Logró esquivar a la justicia después de asesinar al menos a 10 prostitutas entre los años 1988 y 1966. El escenario. La provincia de Almería. Vamos a intentar hacer un retrato robot de un criminal del que 20 años después se desconoce su identidad. Un criminal que fue conocido por su modus operandi como el asesino de los barrancos. José Manuel Frías. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Adolfo. Lo primero que conviene aclarar ¿hay certezas para asegurar que un solo asesino digo, un solo asesino es el autor de esas 10 muertes? Hombre, está claro que al quedar impunes todos esos asesinatos y no haberse puesto nunca rostro al autor no hay una prueba definitiva de que se trate de una sola persona. Pero en su momento tanto la policía como la Guardia Civil creyeron firmemente que era un asesino en serie y para ello se basaron en muchas casualidades en muchos detalles encontrados en los escenarios de los crímenes. Por ejemplo todas las víctimas eran chicas muy jóvenes todas eran morenas más bien bajitas todas eran prostitutas y todas pertenecían a ambientes marginales y curiosamente también todas fueron estranguladas presentaban contusiones y fueron abandonadas desnudas a las afueras de diferentes municipios. Esta historia que duró ocho años creó una auténtica alarma social en la provincia de Almería sobre todo entre las chicas algunos hablaban de una pésima investigación policial o de un mal seguimiento del caso o incluso de una falta de preocupación social por el hecho de que las víctimas fueran chicas con un desarraigo social inversas en el mundo de la prostitución o de las drogas se puede trazar aunque fuera mínimamente un perfil del asesino muy levemente pero sí según todos los indicios se trataba de un hombre con vehículo posiblemente un camionero que buscaba prostitutas en la zona del zapillo o del barrio de la pescadería que eran los enclaves donde estas mujeres solían ejercer su trabajo la prostitución en Almería capital normalmente las desapariciones se producían los sábados por la noche o los domingos una vez que estaba con la víctima el criminal la llevaba a algún lugar apartado la agredía sexualmente y como hemos contado la estrangulaba la desnudaba por completo y la tiraba después normalmente por un barranco pero José Manuel dices un hombre con un vehículo se llegó incluso a hablar de que era un camionero y además un camionero de nacionalidad alemana se dijo pero no se trata de una hipótesis firme si es cierto que 10 años después del último asesinato se detuvo un camionero alemán a Volker Ecker acusado de asesinar a prostitutas y él mismo confesó 5 crímenes 3 de ellos en Cataluña pero Volker nunca mencionó Almería y creo que resulta extraño que en 8 años se trasladara a Andalucía hasta 10 veces para matar a prostitutas algo que hubiera encontrado también en otros lugares en todo caso este alemán fue imputado por 19 asesinatos cometidos en España en Francia y en Alemania después de los años después de los años transcurridos ha sido imposible que ni fuentes policiales ni fuentes periodísticas ni casi sociales nos hablen de este suceso no somos un programa de investigación criminal solo te contamos aberraciones entre otras cosas para demostrarte que el ser humano es capaz de bajar a los infiernos por tanto hoy vamos a centrarnos en las víctimas en las mujeres que murieron a manos del que fue conocido como Jag el Destripador Almeriense para no olvidar sus nombres ¿por cuál empezamos? Podemos empezar por María del Carmen Heredia Alameda una muchacha de 24 años tal como apuntábamos era morena era bajita de metro y medio de altura y su cuerpo lo encontró un pastor que iba con su ganado en la mañana del 6 de agosto de 1989 a las afueras del municipio de Vélez Rubio lo encontró concretamente en el arcén de la Nacional 342 a 150 kilómetros de esa barriada el zapillo donde María ejercía como prostituta estaba desnuda y en avanzado estado de descomposición sobre todo por el calor del verano aunque en un primer momento algunos medios de comunicación apuntaron la posibilidad de que hubiera muerto por sobredosis y que algún amigo se hubiera desecho del cadáver para evitar problemas la autopsia reveló que había muerto estrangulada como por otro lado evidenciaba el enorme hematoma que tenía en el cuello tres semanas después el 28 de agosto de 1989 se descubrió el cadáver de María del Carmen San Mello Ramón 20 años Morena de metro 60 de altura ¿Quién descubrió el cuerpo esta vez? En esta ocasión fue una pareja de franceses que acababan de casarse y que estaban aquel día en la zona conocida como Bello Rincon en la carretera que lleva a la villa de Aguadulce serían más o menos las 11 de la mañana y estaban haciendo fotos en el entorno cuando de repente se toparon con el cadáver María del Carmen San Mello también ejercía de prostituta en el zapillo y era hija de un alemán que estaba inmerso en el mundo del narcotráfico su cadáver aparecía igualmente desnudo boca arriba en el fondo de un acantilado al que habría sido arrojada desde la carretera tanto fue así que para ser rescatada fue necesaria la actuación de la unidad de salvamento del parque contra incendios de Almería la autopsia reveló otro hematoma en el cuello también producto de su muerte por estrangulamiento la noticia de dos prostitutas asesinadas en sólo 20 días provocó que otras mujeres abandonaran el mundo de la prostitución por miedo a que les pudiera ocurrir algo varios clientes fueron señalados como posibles autores de aquellas muertes violentas el diario el caso recogió unas declaraciones de una de aquellas prostitutas estamos viviendo una de las peores pesadillas de nuestra vida decía ya que hemos visto como nuestras compañeras han sido brutalmente estranguladas y no sabemos si nos puede tocar a alguna más vemos asesinos por todas partes seguimos en el año 89 José Manuel 21 de octubre de aquel mismo año 1989 otra víctima ¿quién fue? pues fíjate en este caso no se conoce su identidad porque su cuerpo nunca fue reclamado ni fue identificado por nadie de hecho ni siquiera se sabe si era prostituta pero la autopsia apuntaba que su muerte se había producido dos meses antes en agosto al igual que las otras dos chicas el cadáver lo descubrió en esta ocasión un pastor llamado Ángel Machado Sánchez que iba tranquilamente con su rebaño por un paraje conocido como las terreras de la campana más o menos a cuatro kilómetros de Purchena estaba en el interior de una enorme bolsa por la que asomaban los pies y en este caso a diferencia de los anteriores estaba vestida iba con una blusa un pantalón de pana y unos zapatos rojos los forenses calcularon su era en un tramo entre 25 y 30 años y encontraron en el cuerpo diferentes signos de violencia al final se concluyó que el cadáver fue enterrado en las cercanías pero las lluvias de octubre lo sacaron a flote más allá de la coincidencia en la fecha de su muerte no se hallaron otras semejanzas en este caso con el resto de asesinatos de prostitutas aún así siempre se creyó aunque con reservas que se trataba del mismo criminal 6 de octubre de 1991 en la zona de Punta en Tinas a las afueras de Roquetas de Mar una nueva víctima pero en este caso se desconoce la identidad ¿no? sí, este caso es parecido al anterior y eso es lo que hacía pensar a los investigadores que podía tratarse de una prostituta más que nada porque ese ambiente de marginalidad propiciaba la existencia de hombres y la existencia de mujeres con tanto desarraigo social que estaban ya completamente separados de su familia el cadáver de esta chica de un metro 60 de estatura estaba también en avanzado estado de descomposición tenía golpes en la cabeza y solamente vestía un sujetador en un primer momento se llegó a pensar que se trataba de una enfermera inglesa llamada Alexandra Lilly que había desaparecido dos meses antes pero cuando se analizó la dentadura las piezas no coincidían con las de la desaparecida después incluso se apuntó a otra posibilidad una joven llamada Isabel Nieto Rubio de 23 años que había desaparecido el 2 de marzo de 1990 los padres creyeron que tal vez se trataba de su hija pero el estudio forense una vez más también lo descartó en los años siguientes otras prostitutas aparecieron muertas en idénticas circunstancias así ocurrió con María José Muñoz Borrego era el 7 de marzo del año 1992 ¿cómo apareció su cadáver? María José apareció desnuda y estrangulada en el fondo de un barranco junto a unos apartamentos en obras en la urbanización Almerimar en el municipio de Elegido fue descubierta por unos albañiles y presentaba hematomas en los ojos y en la espalda lo que era una señal de que había sido arrastrada tenía la cara destrozada y a su alrededor se encontraron varios preservativos usados cuatro meses después en julio apareció un cadáver en el vertedero municipal de la capital y en este caso bastante llamativo estaba calcinado estaba desmembrado y por lo tanto nunca lograron identificarlo y el 6 de octubre encontraron a las afueras del Merimar el cuerpo de María Jesús Muñoz en este caso estaba estrangulada y tenía el cuello roto es increíble año 92 preservativos usados suficiente material de ADN como para tener alguna pista no puedo entenderlo bueno por eso mismo existieron varias quejas de personas que hacían mención precisamente a ese comportamiento un tanto laxo de la justicia año 93 vamos a situarnos en este año 93 dime ¿qué casos relacionados con este asesino en principio asesino no digo asesinos asesino en serie se produjeron? por ejemplo el 5 de julio de 1993 apareció el cuerpo de la prostituta marroquí Kadija Monsar conocida como Cati en el club Pampanico en el que trabajaba a ella la encontró un agricultor una mañana en el paraje de invernaderos de cuatro vientos en el ejido la chica estaba desnuda pero la ropa apareció enterrada muy cerca de allí también había muerto estrangulada pero en este caso tenía una cinta aislante en la boca y marcas de haber sido atada por las muñecas y si seguimos un poquito más adelante llegamos al caso de María Leal Martínez cuyo cadáver apareció el 25 de enero de 1993 también desnuda también estrangulada y hallada entre unos matorrales en la playa del Pocico en la villa de Aguadulce el último caso conocido José Manuel fue el de Aurora Amador Carmona ¿qué sabemos de ella? a ella la encontraron desnuda y estrangulada junto a la playa del Palmer en el municipio de Nix el 6 de abril de 1996 su asesino que había quedado con ella en el entorno del gran hotel de Almería le robó también el dinero que llevaba encima ¿es cierto que la policía portuguesa pidió información a las autoridades españolas porque pensaban que el asesino de Almería podía ser el mismo que estaba precisamente asesinando prostitutas en ese momento también en Lisboa ¿no? sí, eso creían estaban prácticamente convencidos estamos hablando de un personaje que mató a 5 prostitutas en la capital de Portugal entre 1992 y 1993 por eso en el año 96 al tener noticias de los asesinatos en Almería las autoridades portuguesas llegaron a pensar que podía tratarse del mismo hombre pero el modus operandi era diferente el asesino de Lisboa también mataba prostitutas usaba el sistema de estrangulamiento pero después las abría en canal les cortaba los pechos la vagina aquello contrastaba mucho con el estado de los cadáveres encontrados en la provincia andaluza en Almería de ellos solamente uno el de Nadia Hatch descubierto en el 94 en las inmediaciones de la ciudad deportiva de Los Ángeles en la capital tenía cortes en los glúteos pues fíjate incluso el FBI elaboró un perfil para el asesino de Lisboa rastreando crímenes similares que se habían cometido por aquellas fechas en Bélgica o en Holanda pero no sirvió de mucho y finalmente el caso se cerró sin encontrarse al culpable antes decíamos que hubo un camionero alemán que estuvo en el punto de mira de las autoridades quedó claro que no era el asesino pero hubo otro hombre un español en este caso un andaluz del que también se sospechó ¿de quién se trata José? la Guardia Civil como hemos visto nunca creyó en la opción portuguesa y desde el principio se investigó a otras personas en el marco de la conocida como Operación Indalo por eso la investigación se centró en un principio en criminales sexuales que estaban ya fichados pero sobre todo la información sobre el cliente que había contratado a esa última prostituta asesinada Aurora los agentes tenían algunos datos de la matrícula sabían que era un Opel Corsa gris y de ese modo se dio con un cliente determinado este hombre era funcionario de una prisión de Granada y gente cercana entrevistada por la propia Guardia Civil apuntó a que se trataba de un hombre violento que incluso durante una discusión en el trabajo llegó a amenazar con un hacha a un compañero y que había sido denunciado anteriormente por agresión sexual este señor reconoció haber estado la noche de la desaparición de la chica en Almería pero aseguró que no había contratado a ninguna prostituta el caso es que al no haber más pruebas contra él no pudo ser detenido pero por suerte a partir de ese momento dejaron de producirse asesinatos de prostitutas en la provincia de Almería aunque el asesino probablemente sigue vivo sigue en libertad y en el más completo anonimato justo un siglo antes de los crímenes de Almería otro asesino de prostitutas campaba a sus anchas por las oscuras calles de Londres me refiero al conocido como Jack el Destripador era su apodo hoy su identidad es todavía un misterio ahora precisamente me quiero detener en su figura en las hipótesis sobre quien se escondía tras el famoso asesino del distrito de Whitechapel para eso hemos invitado al programa a uno de los mayores expertos a escala planetaria en la figura de Jack el Destripador se trata del escritor uruguayo Gabriel Antonio Pombo autor de obras como el monstruo de Londres o la leyenda de Jack el Destripador o Jack el Destripador la leyenda continúa Gabriel buenas noches bueno buenas noches aunque aquí donde estoy Montevideo Uruguay dejo un saludo muy grande para vuestra audiencia española y estamos a las órdenes para lo que modestamente podamos ser de alguna utilidad hablando respecto del mítico Jack the Ripper fíjate que estamos hablando de un asesino de prostitutas en España en Andalucía en Almería que actúa con un modus operandi muy parecido al del Destripador de Londres pero un siglo después básicamente por una cuestión de tiempo no podemos profundizar esta noche en la historia de Jack el Destripador pero si nos gustaría retarte Gabriel a que brevemente para comenzar nos resumieras la trayectoria de este popular personaje bueno este infamemente popular personaje como bien indica un predecesor en materia de asesinos seriales en general y más específicamente fue un triste predecesor en lo que hace a aquellos asesinos en serie o asesinos simplemente que tienen por víctima a prostitutas el cual evidentemente es un grupo etario sumamente carenciado más débil que otros más expuesto a los abatajes del crimen y por eso ha sido la presa favorita desde mucho tiempo incluso atrás en el tiempo antes que surgía Jack el Destripador para muchos psicópatas asesinos y bueno brevemente resumiendo la trayectoria de Jack el Destripador cosa que es casi imposible en pocos minutos diré que se trató del asesino en serie más tristemente famoso de la historia porque básicamente porque nunca fue atrapado y su no captura dio vuelo a la imaginación a la fantasía y generó un verdadero negocio que se mantiene hasta el día de hoy de todo tipo negocio que no no hay que usar esa palabra en forma este menoscabante porque bueno en Whitechapel que fue su coto de casa al día de hoy haya actores guiados por excelentes digamos agentes turísticos y que se haya formado toda una gran escala mediática donde hay gente que lícitamente saca su beneficio bueno eso no es malo lo que si fue malo fueron sus tristes andanzas generadas allá en el otoño del terror de 1888 estamos hablando unos 120 años atrás más de 120 años atrás y bueno por lo menos desde el punto de vista mediático fue el primer asesino serial que conoce la historia que registra la historia aunque probablemente hubiera otros asesinos en serie ante dios a él es porque Gabriel perdóname pero perdóname hay certeza de que todos los asesinatos de prostitutas en Whitechapel fueron cometidos por él hay certezas si Gabriel si estoy acá le preguntaba hay certeza de que todos los asesinatos de prostitutas en Whitechapel fueron cometidos por él y solo por él no históricamente están los llamados asesinatos o crímenes de Whitechapel los cuales fueron 11 casos donde incluso los expertos actuales llegan a la conclusión de que algunas de esas supuestas víctimas no lo fueron sino que fueron digamos accidentes o fueron suicidios incluso en algunos casos esos 11 casos mortuorios evidentemente no todos pueden ser achacados no ya a crímenes y mucho menos todos allá que el estripador ya que el estripador solamente se considera con cierta certeza que fue el causante de 5 muertes las llamadas 5 víctimas canónicas a saber y brevemente lo digo Marian Nichols victimada en la madrugada del 31 de agosto de 1888 siempre va a ser este trágico año del 88 donde se perpetran estos crímenes luego una semana después Annie Chapman el 8 de septiembre posteriormente hubo un fenómeno muy especial que raramente se da en criminología que en la misma noche y por un espacio separado apenas de media hora se cometen dos asesinatos eso fue en la trágica madrugada del 30 de septiembre también de 1888 donde perecen las prostitutas Elizabeth Stray y un rato más tarde Caterina Edouwe y por último el más espeluznante de todos estos homicidios que tiene por víctima a una joven de 25 años de procedencia irlandesa llamada Mary Jane Kelly esos son los 5 asesinatos canónicos o de seguridad de autoría de Jack Destripador los otros contestando tu pregunta integran el llamado elenco de asesinatos o crímenes de Whitechapel pero ni todos ellos fueron asesinatos y obviamente varios de ellos no fueron hay pruebas terminantes de que no fueron cometidos por el asesino conocido como Jack Derriper Gabriel ¿qué opinas de la tesis que identifica a Jack el Destripador como el médico de la casa imperial británica o un príncipe o el pintor Walter Sikert o incluso hay quien habla de la posibilidad de que Jack fuera una mujer ¿qué opinas tú? Bueno en mis distintos trabajos donde traté de exponer con la mayor seriedad y objetividad toda la información que a lo largo de años fui recopilando llegó a la conclusión de que este asesino no pudo ser un personaje célebre famoso ni que tuviera condicionantes sociales especialmente pujantes por lo tanto yo descarto en términos generales que haya sido cualquiera de estos personajes que precisamente estaban dotados de un montón de beneficios de tipo social de tipo político ¿verdad? yo descarto de que haya sido el príncipe de la reina William Gall que por otra parte fue un famoso y muy meditorio médico que que en otras áreas de la medicina contribuyó enormemente o sea es triste que a algunos personajes históricos se los conozca más por su asociación su equivocada asociación con este criminal que por los verdaderos méritos científicos y de tipo personal que llevaron a cabo ¿no? y bueno también descarto que ha sido obviamente el príncipe Albert Víctor el pintor impresionista Walter Richard Zickett que fue propuesto por la muy mediática autora de Pexeler Patricia Conguel en su libro Retrato de un asesino Caso Cerrado y bueno en general yo me inclino más por un tipo o perfil de posible victimario que descarta repito que este asesino tuviera todas estas cualidades tan destacadas o sea yo me inclino por un perfil de un individuo más gris más opaco que justamente esa opacidad esa mediocridad le permitía esconderse dentro de la multitud y eso contribuyó a que no fuese capturado lo cual no quiere decir por supuesto que careciera de inteligencia porque sin duda al igual que muchos psicopatas probablemente su nivel intelectual malignamente fuera mayor que el término medio de la ciudadanía y por eso evitó la captura perdóname la investigación más reciente de hace apenas un par de años parece que se basaba en pruebas de ADN aseguran que ya que el destripador era un peluquero ruso tendría ese perfil de hombre gris de hombre común llamado Aaron Kosminski ¿qué opinas de esta hipótesis? Lamento tirar abajo las expectativas de tu audiencia y quizás tuyas también porque todos tenemos la esperanza que aquellos arcanos y enigmas centenarios tengan una solución y yo también tengo ese mismo deseo pero en el caso del ADN mitocantondrial que fue expuesto por un investigador y negociante de origen inglés llamado Russell Erwild con el auxilio de algunos presuntos expertos en la materia del ADN que él contrató y con toda una investigación y con un gran pompo mediático bueno tajantemente hay que decir que no se descubrió allá que el destripador luego que otros expertos realmente reconocidos en la materia del ADN en este tipo de estudios tan particulares cotejaron las presuntas pruebas llegaron a la conclusión de que nada que ver o sea el ADN que es una maravilla científica y que tenemos que estar muy agradecidos de ella no es una panacea no permite solucionar todo y mucho menos pasados más de 120 años cuando se han degradado todas las posibles muestras donde utilizar esta técnica y además toda la historieta de que se había encontrado un chal que este señor Russell Edward compra en un remate y que ese chal pertenecía a una víctima y tenía muestras intactas de sangre y también eventualmente de semen del asesino bueno no es más que una farsa para resumir en todo caso fíjense más de un siglo después y continúa abierto el debate muy recomendable el libro Jag el Destripador la leyenda continúa de Gabriel Antonio Pombo Gabriel un abrazo gracias por atenderme un abrazo muy fuerte no el agradecido soy yo de que desde la lejana aunque querida y cercana en el cariño para mi España se hayan acordado de mi el libro que tu mencionas es uno de mis ensayos y obras de investigación que puede incluso parcialmente ser visto en plataformas digitales en internet por todos aquellos de tus escuchas que tengan interés simplemente ingresan con el título del libro y buscan en plataformas como Slip Share Scribe y otras y podrán en forma total o parcial bueno leerlo y allí tendrán la información más objetiva y verás que este modesto escritor fue capaz de recolectar a lo largo de años de estudio muchísimas gracias por permitirme intervenir un abrazo muy fuerte para tu audiencia española gracias y buenas noches yag el destripador almeriense 10 víctimas frente a las 11 de yag el destripador todas las investigaciones señalan de un personaje gris el londinense en el yag almeriense un camionero alemán el guardia de una cárcel de granada un expediente que aún no se ha cerrado José Manuel Frías nos encontramos la semana que viene gracias gracias buenas noches la noche de Adolfo Arjona COPE estar informado de Adolfo Arjona